hola muy buenas compañeros del metal bienvenidos a un vídeo de fallout 76 esta vez traemos las notas del parche vale antes que nada avisar que esta es la tercera vez que grabó el vídeo por problemas técnicos la primera no había conectado al micro hice y me leí todas las notas del parche sin darme cuenta que no tenía el micro puesto así que me la sé de memoria las notas del parche espero que todo salga bien que sepan que éste vi estas notas del parche están en inglés traducidas con el traductor de google con lo cual puede haber erratas como siempre lo digo vale yo creo que podemos empezar déjenme ponerlo por aquí más pequeñito porque no soy yo el protagonista pero protagonista hoy es el 76 vale dice lo siguiente tenemos aquí a mario moreno cantifla o son cosas mías este tío es igual a cada cantifla tío fallout 76 a 30 city vamos a poner un poquito más grande porque veo menos que un perro cayó la yo dice notas del parche notas actualización nuestra última actualización para fallout 76 se lanza hoy trae consigo una nueva área nuevas misiones npc recompensas de temporada y mucho más para el juego sigue leyendo para obtener más detalles dice aspectos destacados de la actualización atlantic city preparada para paraíso del paseo marítimo vale visita los lugares de interés del emocionante paseo marítimo atlantic city ya sabemos que viene un dlc en el cual meten nuevas expediciones como las de la fosa pero esta vez en otra ubicación atlantic city con dos misiones distintas y seguimos temporada 15 en esta actualización viene lo que dice aquí ya en esta en estas expediciones nuevos enemigos no hay recompensas y nuevas áreas y facciones nuevas la temporada 15 vamos a por todas con las recompensas de esta temporada que incluyen nuevos elementos para el campo pinturas para armas y mucho más equipamiento inicial ya sea que esté jugando al fallout 76 por primera vez o trabajando en tu tercer o incluso cuarto personaje puede saltar texto para empezar desde el nivel 20 esto lo sabemos ya ya habíamos dado soporte de esto ahora tus mulas o tu alter tus personajes pueden empezar lo de nivel 20 y si empiezas el fallout de principio pues tiene la posibilidad de empezar con un nivel 20 con un perk perks o sea builds construcciones de personajes preestablecidas y trae armas y municiones de esa clase de jugador que coja vale esto ya lo habíamos visto lo que sí que dije es que iba a ser una guía más o menos de cual yo considero que es las mejores de las opciones según para lo que quieras vale de aquí os doy una recomendación las de fuerza las de melee está muy bien para empezar porque vas a poder cargar más peso vale no sé nada más es simple y llanamente el sentido común vídeo del fallout 76 en la experiencia de juego que tengo de tantas horas de jugar vale hay que analizar todas y cada una pero ya les digo las de fuerza son muy buenas o a priori son muy buenas por esto no puedes cargar más peso y porque las motos cierran y las armas las armas a melee automáticas y no automáticas van a recibir un busteo en esta actualización y ya están muy rotas vale seguimos equipamiento inicial ya lo vimos mejoras inicial en juego la región forestal ha recibido numerosas actualizaciones de nuevos puntos de interés un nuevo vendedor en inman lambert y raras criaturas legendarias y más vale ya habíamos dicho que el aserradero los protectores los protectores o responder y van a tener un vendedor nuevo en el cual podemos comprar el plano de la nueva mochila vale para poder poner la esquina no es un plan una esquina para la que ya tenemos nuevas esquinas de armas entre comillas nuevas por chapas vale visiten lo que seguramente no tenemos esos planos prácticamente ninguno de los que juguemos ninguno de hecho vale porque eso solamente era en el pts que más hay que añadir por aquí así en el 76 alrededor de 76 hay nuevas ubicaciones que representan a todas las facciones del 76 a todas nuevas las principales vale nuevas ubicaciones sin más ya lo hemos visto también tamaño de la actualización en el team 36 gigabytes pc tiene microsoft 28 playstation 27 con 3 xbox 28 con 3 bien bienvenido a la ciudad atlántica nuevas expediciones evasión dispuesto en la primera misión y el juego más sensacional es la segunda son dos misiones distintas no vamos a pararnos a leerlo pues ya lo tenemos claro vale son dos misiones dentro de esas especiales nuevas ubicaciones casino napolitano prueba suerte en el casino está dentro de atlantic city casi normal juega juegos como la ruleta y en fin juegos de casino típico que no me parece muy divertido tener que estar haciendo una misión y jugar en el casino no entiendo por qué pero bueno eso fue lo poco que vi yo en el pts estaba de esta manera hogar de esto es el paseo marítimo creo vale hogar de la joven vale ofrece entretenimiento mortal y famoso por el acuario marítimo vale el acuario submarino del atlántico nuevas facciones tenemos los showman esto lo que decía que vienen nuevas facciones son artistas y animadores de todo tipo que brindan entretenimiento en la ciudad están obsesionados con la autorrealización y hará todo lo sirve para lograr lograrlo gobierno municipal estos ciudadanos ciudadanos o trabajadores más tienen el día a día atlantic city en marcha y no tienen miedo de ensuciarse las manos para recaudar impuestos por eso de hecho una se llama evasión de impuestos vale una de las misiones y la familia que son los que se encargan del casino dice son como la mafia vale me recuerda al new vegas con base en el casino del quarter estos mafiosos están a cargo del vicio las drogas y los juegos de azar en la ciudad lo que le comentaba vale nuevas nuevos enemigos tenemos estos de aquí dice las esporas o algo así se llama no me acuerdo la traducción ahora mismo caóticos y misteriosos estos enemigos están basados en la naturaleza en la naturaleza tienen una sola misión en mente propagarse vale creo que iban a hacían daño contra los puntos de acción se regeneran la salud son un puto coñazo ya lo verán dice el diablo menor uno crítico depredador que casa en maná y utiliza poderosos ataques cuerpo cuerpo muy fuerte vale el diablo menor ya había hecho un vídeo yo sobre ello viene el diablo mayor el papá de los diablitos vale y viene el año que viene como un jefe de no sé si es el del dlc un jefe final pero creo que un jefe área no va a ser así que lo más seguro que sea un jefe de final de un dlc vale lo cual va a ser una pena ubicaciones nuevas una pena en el sentido de que preferiría que fuera también un jefe de área nuevas ubicaciones vale y mejoras alguna vez tranquila y pacífica la región forestal de los apalaches está comenzando a ver más tráfico peatonal últimamente con facciones entrando y tomando el control estamos hablando de los puestos nuevos que hay el king man lambert los responders se han hecho a cargo del king man lambert y han creado un nuevo vendedor que lleva artículos y planos útiles para los nuevos aventureros ya lo habíamos dicho facciones hemos agregado varios puntos y tres ya lo habíamos dicho cerca del 76 la región del bosque no del bosque no sé un laxus chico no sé en fin el aserradero vale la región de tal 76 sí estación de control y meteorológico como había avisado ya había metido hay metido cosas que hacen que el clima en un radio alrededor del cap cambio en función de el aparato que pongas vale dice en el caso que no lo sepas hemos agregado estaciones de control meteorológico para el campo cuando se coloca la estación de control meteorológico cambiará el clima en un radio de tu camp los jugadores que visiten tu camp también pueden notar el clima es perfecto para la fotografía y para dar ambiente adicional vale para usarlo simplemente colócalo en tu campamento y enciéndelo vale esto va al generador del campo va a dar mucho juego este de esto para la gente que le encanta la construcción que ustedes te preguntes cómo conseguir estas estaciones ya se los digo tienda atómica seguro los guapos los de la nieve y de esas de pago para papás seguro pero bueno vale el control meteorológico puedes conseguirla en la tienda atómica y en el marcador sea en el score el tablero pero los guapos seguro tienda atómica o por lo menos el fall of fields estación de control meteorológico el tiempo despejado se reclama gratis estación de control meteorológico pasión marítimo atlantic city gana dinero en el marcador de la temporada 15 estará dentro de eje que estará está chulo la verdad es como un filtro raro el que tiene atlantic city que mola la verdad que mola temporada 15 la gran puntuación haremos todo lo posible con las recompensas de esta temporada trayendo nuevos artículos al can con temas de casino pinturas para armas y armaduras está todo en plan casino vale ya lo habíamos visto por otra parte dos elementos del campo en nuevas pinturas para armaduras y ser armaduras ya lo hemos visto que quede claro la nueva armadura que viene no viene ahora la de los muris y no es un acervo que me lo pregunta mucha gente harán es un acervo no en principio una armadura corporal de nivel 60 vale dice cambios y mejoras diseños adicionales mochila sabemos que tenemos una mochila nueva vale diseño de mochila nueva al salir de la bóveda los jugadores recibirán una nueva mochila de supervivencia de baltec la receta o sea el plano de la mochila se ha movido del caché del supervisor a en morgantown al caché en el camp del supervisor cerca del guay guay vale la nueva vendedora de la cerradero vende el plano de la mochila de volte por si acaso como yo no la tengo por ejemplo yo salí del 76 hace mucho tiempo y no tengo el plano pues me gustaría tener esa mochila pues voy allí al gmail number y compro el plano de la mochila por cierto es muy parecido a la mochila que vimos en el teaser de la serie del fallado fallado se va a poner muy muy rico espero que esto le siente muy bien el 76 vale por el bien de toda la comunidad el tema de la de la serie la serie tiene muy buena pinta no he hecho una reacción al vídeo vale espero que salga sin ningún book es lo único que digo vale seguimos las tarjetas de beneficios de un solo rango ahora aparecerán en paquetes de tarjetas de beneficios incluidas las tarjetas de variantes animadas qué pasa con esto que ahora las tarjetas de una sola estrella van a salir en los pelas pero los paquetes vale y pueden salir animadas con lo cual yo no tenía ninguna o prácticamente ninguna y de esta manera me voy a hacer con varias vale había gente que decía que esto ya estaba esto no está esto es lo que estaba era que pudiera reclamar en vez de paquete a paquete en un sobre grande habría varias vale por cierto se alimentó se aumentó a un número máximo de 100 de 100 cartas al mismo tiempo que puedes abrir vale se ha agregado un nuevo rastreador de emisiones para optimizar el seguimiento de emisiones vale esto estaba un poco feo dentro del hub de fallout y al igual lo arreglaron cambios adicionales aumento de nivel los jugadores pueden optar a saltarse en 20 niveles esto lo sabíamos equipamiento al que hay personaje ahora vamos a recibir equipamiento predefinido lo sabíamos audio hemos eliminado las menciones de celda de batería ultra cita los diálogos de respuesta y porque ya no sé ya no hace falta vale dice elaboración los planos y recetas de expediciones conocidos no aparecen como disponibles para su compra en la tienda de yuccepe me parece mal porque me gustaría saber los que he comprado ya vale así que no está mal o sea está mal mejor dicho dice consumible se corrió la acumulación de consiste e inconsistente mejora de alimentos y de alguna droga también vale ya no se pueden estanquear algunas drogas los consumibles se han ajustado los efectos y costos de los alimentos que otorgan efectos y costos de mejora del daño cuerpo a cuerpo ha busteado algunas recetas de de melee vale pero las simplificaron ahora con una tienes todo el busteo vale enemigos realizamos varios cambios del equilibrio de enemigos y criaturas de niveles inferiores y ajustamos los valores de salud de varios grupos de enemigos que aparecen en eventos enemigos daño ajustado recibido por los jugadores por armas de npc no físicas o sea los que metían los robó ya los arreglaron estaban rotos criaturas legendarias las criaturas legendarias ahora siempre arrojan objetos legendarios del mismo rango por ejemplo si si te consigues un gul de una estrella le matas te suelta algo de una estrella si o si si es de 3 te suelta algo de 3 si o si prepárense para la invasión de los supermutantes de una estrella en el yermo de ese mundo hemos agregado a los vendedores hemos agregado municiones y máquinas municiones y máquinas médicas al centro comercial de white spring mundo hemos agregado cajas de donaciones ubicaciones con viaje rápido vale creo que vi una en el la estación de tren de white spring vale mundo ahora pueden aparecer criaturas legendarias raras aleatorias en la región florestal raras y aleatorias al igual es que se refiere a que puede aparecer yo que sea un zeta por decir una criatura rara y legendaria que no tiene que ver no tiene por qué ser una criatura nueva necesariamente sino que a lo mejor una criatura que no solía aparecer en esa ubicación va a aparecer esto hay que verlo esto no lo tengo confirmado vale seguimos corrección de errores camp talleres y refugio esto pasamos no vale interfaz traje subtítulos ventaja la actualización la descripción de la ventaja inspiradora para específicos para especificar que debe estar en un grupo con otros jugadores ventaja la desventaja de mentalidad de rebaño ahora se muestra correctamente incluso cuando lo estás en un grupo máscaras se corrigió esto pasamos vale elementos elaboración nada modificación el armado las armaduras de explorador ahora se puede devolver al estándar después de usar modificaciones varias para modificar las esto también la de exploradores la de estado vale la del enclave me parece como se juega gestos esto nada enemigo las armas arrojadizas matan una vez más a los enemigos resistentes no entiendo o sea que las ha buscado las granadas cuentan como armas arrojadizas lo importante vale habría que ver cuando sí sí puede ser un fallo de traducción al igual sí pero hay que verlo estado los paquetes de sangre xl irradiada y brillantes ya no se acumulan entre sí vale acuérdense de todas esas mierdas que hay cosas que ya no se tanquean vale sobre todo el psycho buff y y la sobrecarga una chorrada de esa era vale las armas arrojadizas munición contextual munición contextual los cubos de minero y regalos de navidad ahora atorca munición contextual que no ha funcionado modificaciones legendarias las modificaciones de armadura legendarias ardiente electrificada congelada y tóxica ahora acumulan un 240 de daño total de cinco piezas de armadura en lugar de 100 de daño total independientemente de cuántas piezas de armaduras tengas vale modificaciones legendarias es un problema por el cual el 40 por ciento de daño de ataque potente no causaba daño correctamente vale modificado para las armas a mn bots power armad medic pan ahora funciona con funciona con los distintos de timpac vale el bomba médica mundo se corrigieron dos betas o sea estos son venas de minerales que no se podía interactuar con ellas vale eventos ensayo y salvos eso es un problema que el evento que hacía que el evento se atascara reparar los disyuntores ya el book el book de éste se acabó actividad sísmica se solucionó un problema por el cual el titán de ultra cita podía volverse invulnerable después de destruir los cristales a mí no me pasó pero bueno bien que arreglen cosas animación el sistema animación es unada ap entrar y estar en bats ya no agota los núcleos de la acero armadura esta acción todavía usa puntos de acción esto es interesante sobre todo para las will como la del plasma caster que son will con conserva armadura y baja bat o sea vas con disparas en bats vale básicamente es interesante para eso cocinar cabeza no falla nada esto nada los huevos sanguinarios ya no se echan a perder o sea ya se echan a perder que antes era uno de los alimentos que no se echaba a perder modificaciones legendarias es un problema por el cual algunas modificaciones legendarias no aparecían en elementos legendarios adquiridos y algunas misiones de aliados vale modificaciones es un problema por el por el cual el receptor preciso el calibre 38 del rifle de combate no tuviera sus modificaciones de velocidad y puntería precisos vale una cosa como estos fallos tiene que haber mucho hace que la gente hay mods que no utilizamos y no lo sabemos pero seguro que sí modificaciones las modificaciones a ver las modificaciones de condensadores para pistola láser pistola láser de ultra cita que afecta a la velocidad de disparo de cañones no automáticos ahora aumentan adecuadamente la cadencia del arma vale modificaciones de los rifles de pólvora negra ahora aparecen con la versión correcta del monte explosivo legendario modificaciones actualizamos la descripción de ciertas modificaciones del lanzador del lanzamisiles vale ventajas se corrigieron algunos casos que en los que las armas láser no montadas en torretas no activan la ventaja absorción eléctrica vale montadas en torretas esto posiblemente sería lo que estaba pasando dentro del del de los hilos que las torretas nos deleteaban y la carta absorción eléctrica no nos curaba sino no subía la vida ventaja el efecto resaltado del berri meta que ahora se ve se extiende con el uso del perk yo quiero las drogas creo que vale solamente el tema de visual que se vea todo rosa de color morado ventajas se suele el problema por el cual grim reaper spring no se activa correctamente con las armas explosivas o con esto vale que hay que echar un vistazo también modo foto esto nada resistencia los cascos los cascos de resistencia a los estados libres ahora deberían obtener protección contra enfermedades vale no tenemos nada más esto ha sido todo el parche va a venir más información porque ya pasaron en su disco oficial que vamos a tener el fin de semana un evento comunitario vale así que si hay más información yo me cargaré de sacarla por aquí por youtube de aquí cuando el fallout esté en los servidores arriba otra vez voy directo a twitch a probar la nueva actualización a jugar en atlantic city aconsejo a todos pasarse por twitch obviamente para echarnos unas risas de cuando me matan y toda esa movida y hablar nuestras cosas allí que estamos de manera mucho más distendida en twitch vale escuchando musiquita pasándolo bien en fin esto ha sido todo chico nos vemos por el yermo feliz inicio de temporada y feliz puente a los que vivimos en españa no es un puente es un viaducto nos vemos por el yermo y adiós